Me choca cocinar mucho porque no sé qué inventar en la cocina, pero... Pero ella va a tener una cocina más bonita para cocinar. Ya va a tener una cocina más bonita para cocinar, de pronto a mi amigo. Más grande, ya es su propia cocina, ¿cierto? Más para... Ella decía que ya no pensó que yo fuera a dar como... O sea, que aquí, porque la verdad cuando llegamos también nos tocó muy difícil porque a pesar de que nos recibió la familia, también la familia nos quiso dar como duro. Nos decían que no, que nosotros no merecíamos... Bueno, inclusive una prima de nosotros dijo que no merecíamos estar acá porque nosotros no éramos de la clase alta que eran ellos en Colombia. O sea, los de clase baja no merecían llegar a este país y tener lo que teníamos. Nos criticaron cuando mi hermano compró su carro, que porque había comprado un carro del año, que eso no se hacía, que nosotros éramos pobres. Y bueno, mi mamá decía, no pues... O sea, mi mamá asustada de mí también, de ver cómo yo trabajaba por mí. Como te digo, en Colombia como yo era así tan holgazana en la casa. O sea, ella decía, no, usted no creo que vaya a dar mucho al trabajo acá. Y al principio llegamos a lo mismo que trabajamos ahorita, limpieza, pero era más pesado. Y pues uno recién llegado, uno no sabía lo que viene. La verdad, me asustaba bastante. Yo, bueno, los primeros tres meses, la verdad, lloré, grité, chapaleé. Yo dije, yo me vuelvo para Colombia, yo no quiero estar aquí. Yo odio esto, yo no quiero estar acá, por favor. Y yo le decía, ay, mamá, déjeme ir. Y ella me decía, no te vas a ir. Vos sos verdad que vos, hasta que lo superes, cuando lo superes, te vas. Y bueno, a los seis meses me dijo, cuando antes de cumplirse en el tiempo de la visa, me dijo, listo. Mañana son los seis meses, se va o se queda. Y yo miré la cuenta del banco y dije, no me quedo. Y así fue, aquí estoy ya siete años después. Y con tu propia casa y una familia. Qué bonito, te felicito. Muchas gracias, sí. Bien sudadito, pero... Pero aquí estamos ya, listos para el bailongo. Y ahora celebrar. Sí, esto sí. Bueno, tremendo testimonio de Jessica y Elías. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Ahora, a seguir para adelante. Gracias a ustedes, don Ricardo. Una parejita joven con mucha ilusión. Gracias. Gracias.